Me llamo John Santacana, soy deportista paralímpico y con ocho años me he diagnosticado en un problema a la vista, una enfermedad degenerativa que por cuestiones de la vida me ayudó a descubrir algo que ha sido para mí mi pasión, el esquí. He participado en cuatro Juegos Paralímpicos, en varios mundiales, llevo 15 años dentro del equipo nacional y me autodefino como una persona buscadora, confiada y que trabaja muy duro por sus objetivos. En el año 2013, seguramente estábamos en uno de los mejores momentos de forma de nuestra vida y nos estábamos preparando para esos Juegos de Sochi, para los que nos quedaban seis meses y era como la recta final. En un entrenamiento físico, en una arrancada corriendo, de repente noté como si me dieron una patada por detrás, me caía al suelo, me giré y no había nadie. En ese momento el cuerpo sabe que no te puedes poner de pie, sabe que te has hecho daño. Fue duro porque fue regresar a España, 25 horas de viaje en un avión yo solo, pensando en que sabía ya que me había roto el tendón de Aquiles y que me estaban hablando de que la recuperación serían siete, ocho meses mínimo. Fueron cuatro meses muy, muy intensos de prácticamente ocho horas de trabajo diario y en cuatro meses y medio ya empezaba a poder hacer la redaptación en nieve. Pude asistir a los Juegos de Sochi y además conseguimos ganar un oro. Los factores principales para una recuperación rápida como la que yo tuve son la cirugía, el tratamiento médico, el tratamiento de fisioterapia unido a la voluntad propia y los complementos que puedan ayudar a regenerar esos tejidos rotos. En mi caso estuve tomando Tendo Active durante prácticamente tres meses que fue lo que ayudó a que se regenerara más rápidamente el tendón. Evidentemente en los momentos de lesión hay altibajos, entonces yo creo que he sido una persona siempre que ha confiado mucho en tanto en el entorno que le ayuda, en un equipo multidisciplinar como en mí mismo, confiar que podía conseguir las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!